golf board alabama mil novecientos noventa y dos papá pararte con esa estúpida cometa que bueno que se rompió quieres que te de au me golpeo bris si señor le poneste ahí cuidado ¿están bien? ¿están bien? los pondré a salvo vamos niños vamos vamos chicos aquí estarán a salvo chicos quiero que se queden aquí ¿willy? esto es tu ¡quiz! no lo sé ¡no! ¡chitos! ¡papá! ¡que está pasando! ¡que nos ayude! tormenta tropical trant ¿ves los datos en la pantalla? 10 nuestra estimación sobre el curso de TAMI es correcta así es alabama y florida muéstrame las últimas mediciones son cálidas el sistema de alta presión es muy débil buen trabajo schooler ¿a damolino? necesitaré a will rodlich ¿sí? ¿sí? ¿litch? sí, soy yo el director provisher desea hablar con usted desentiendo rápido ¿qué tienes? ahora el satélite lo evalúan 900 me lo estoy haciendo no quiero quedarme aquí más de lo necesario recan Andrew destruyó esta ciudad y ahora se cree que TAMI jefe bien una vez que el último auto salga de la ciudad ¿tenemos que evacuar? Clayton escúchame es mucho mejor evacuar Mark Twain evita tu poesía mis padres me trajeron aquí cuando tenía cinco eso no lo sé por un año he estado aquí atrapada en esta rutina y pensé que ya sabía cuál es el apuro hay que entregar esta carga antes de que la tormenta azote aquí Corbin abróchense los cinturones no les dijeron que el viaje iba no ve cuidado para el mundo pregúntale a Rice si tienes señal bien eso te el dinero es dulce te están subestimando ¿y los otros camiones? no pudieron seguirnos supongo solo será categoría 2 obtén nuevas mediciones estarás protegidos calibrados cuidadosamente los cúmulos se mueven hacia adentro a gran velocidad se dará lo esperado confía en mí te invitaré a cenar si sube a más de cal eres un meteorólogo excelente pero no puedo ir a la oficina las contradicciones y tú también como comer golosinas en una dieta estoy en casa es grasoso y huele mal ha sido usado miles de veces en cosas está bien guardémosla entendido un segundo señorita bendite puede llamarme Sasha si usted si llegaremos al problema pronto podrá volver a triturar sería ahora no estoy gracias bien sígueme tengo un par de minutos ¿está todo bien? sí sí, lo sé nos informaron no olvides que esos 600 no es el ejército pero oye te apoyé no es realmente un trabajo creo que ambos lo sabemos no hagas esto escucha, sí el dinero es mi bien consideralo autorizado gracias hey Bree soy Will mira estoy en la ciudad escucha fácilmente ¿por qué siempre contratan hackers con tan poco talento? mejor revisa tu energía de respeto oh cielos falló el sistema no es bueno celular no tiene señal el mío tampoco bien, dime dónde está ¿cuánto tiempo más crees que nos tome? bien sargento mayor levanta estaba soñando Will recuerdas a la señorita Bishop profesora de biología lo que recuerdo es que tenías un profundo interés en su biología viene un huracán y va a ser impresionante sí, no, no son mías somos lo que somos, Will sí, lo he visto antes, hermano no así Red Dogs siempre tuviste buenas manos no me voy a ir ¿de verdad? sí lo tengo todo aquí lo que tengo que hacer es comenzar una y otra vez Bree si es bien escucharé un martillo no tiene autorización, señor cabo pusimos un chip de B necesita una autorización especial que no tiene vamos, viejo solo hacemos nuestro ¡Thunder! ¿qué pasa? ¿estamos en peligro? alguien entró que mantenga la calma y quédense aquí ¡vamos! ¡vamos! ¡a tus posiciones! ¿qué está pasando? ¡nos están atacando! ¡cúbrate! tenemos un problema ¿qué pasa? ¿y tú que decías que habría muchas bajas, ah? ¡por fin! es a prueba de balas así que estás perdiendo tu tiempo viva va cuando niño suelta el arma, moreno para apilar el dinero por supuesto tuvimos que confiar en tal duda para seguir así pero si tú decidieras no colaborar si es que llegas a morir en este lugar que a nosotros 30 minutos bien, ni un minuto más ¿os hable de la reparación? iré por mi equipo abriendo sus ventanas gratis, ¿no? eso parece quien quiera que case huracanes no valora su vida ¿estarás aquí cuando vuelva? no lo hiciste bien Nico que haya salido de Pelspoint eso espero pequeño tour a Afganistán y volví pero solo fue para tomar un deseo de gloria sí, fui mariscal de cárcel tuve seis hermanos ellos solo pensaban en jug... sí ábrela dar descifrado código erróneo ¿pero qué? algo bloquea la... dijeron que estaba bien nos encargamos de revisarlo hasta mañana ¿y por qué? no fui yo Casey Corbin podemos hackearlo tú encuentra a esa tal Corbin ¿en cuánto tiempo? tres horas escúchame, idiota si no vas a decirme el ge... el generador de reserva falló esto no es bueno ¿quién es...? suelta el arma y ríndete te lo seas estúpida pido Corbin balizas activadas vamos ¡vamos! ¡Atrápte de él! ¡Voy por la chica! ¡Está siguiendo! ¡Requilo! ¡La tengo! ¡Sube! ¡Gracias! ¿Qué mierda fue eso? el mismo grupo que puede entrar en una instalación de máxima seguridad tenemos que... el generador falló solo él puede arreglarlo ¡Garda le dio mi enlace satelital! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! Diclo está a punto de azotar no sabes lo que eso significa significa que... sí, supongo pero eso no cambiará en nada las cosas aquí está el técnico pasa Randy ya sabes dónde está hola ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Willi Radledge? ¿Eres tú de veras? Jimmy, escucha tiene... sabía que este día estaría lleno de problemas vengan a mi oficina más probable es que hayan muchos más se ve que están orgánicos tendremos que hacer algo al respecto ¿no creen? ¿Ves todos esos cargueros? ¿Qué banda? Eso te hace pensar Willy y pienso sí, se me vienen y... eso es qué cosa más hermosa llegó directamente hacia mí que se deprisa entonces cambió así que con 600 millones me parece que es una pensión mucho mejor porque si no lo crees ¿Qué te conduce? Arma ¡Cosa es como un tanque! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No tengo balas! ¡Bien! A unos 90 metros ¡Ponme el cinturón! ¡Bien! ¡Bien, ahora tú! Confías en mí ¿Qué? ¡Confías en mí! ¡Sí! ¡Eso es! No vuelvas a hacer esto ¿Y funcionó? Espera, Willy ¿Bebes? No me considero... Y yo no soy un hombre preocupado ¡Maldito idiota! ¡Sólo arréglala! ¡Ah! No podemos irnos ni pedir ayuda Además los teléfonos no funcionan ¿Por qué? Quizás tienen otra línea Ya sabes una como la Código es volver a hackear el sistema Si pudiéramos encontrar eso ¿Sabes? Esto lee... Busquemos Goldport Y esta no es una ciudad Doctor Hombre del clima de tu vida Fuera de bromas gracias al hombre ahora serán seis y siete y así sucesivamente Estaremos matando a Mijar las tormentas Quizás incluso detenerlas Sí Espero que nunca veas morir a alguien que ha... Estaba en Utah Por una mala... Es como... ¡Están aquí! ¡Vamos! Esa torre sin duda sigue activa Deben ser Esta cosa debe tener un buen winche ¿Crees que podría funcionar? Es una... Ok Muy bien Este es el winche Fuera Dentro Copiado Copiado ¡Gracias! ¡Gracias! Espera Regresa ¡Mierda! Gentype ¡Gracias! The End Esto tomará tiempo, así que hay que ser pacientes. Puedo ser paciente por si... ¡Tenemos que irnos ahora! ¡No, tú ve por la mujer! ¡Bien, solo nos faltan tres más! ¡Sí! ¡Bien, muy bien! ¡Voltarnos de la torre! ¡Protégeme! ¡Cuidado! ¡Y cúbreme! ¡Yo los detendré! ¡Con qué! ¡Viendo, idiota! ¡Nos cortaron la línea! ¡Bien hecho, Casey! ¡Suéltese! ¡Ahora, no queremos morir! Ya verá a ese imbécil. Esto no es bueno. La bóveda es una poli que hay ya es un error y se bloquea por... Después de la inicialización, analicé los otros números. Muy bien. Hay dos civiles. Sí, señor. ¡Ah! Déjame entender. ¿Por qué no hago qué? Abrirla. No es tu dinero. Tú no entiendes. No puedes comenzar una negociación. Él puede morir por un capricho tuyo. No. Ah, no, yo... Si lo tienen, ellos los asesinan. No lo creo. Sigo al hombre del tiempo. ¡Vamos! ¡Cócalo a salvo! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No lo logró. ¿Quién fue? Sin el dinero, murieron por nada. Es que... A mí me parece que es una gran ironía. Vamos con alguien que lo conoce mucho mejor. Lan bajo la manga. Bueno, como dije... En mi maldita vida... Y a mi lado había un hombre quejándose exacta. Como puedes ver... Necesitábamos un pequeño huracán. Pero... Pues yo me haré cargo ahora. ¡No! Y luego después... ¡Yo! ¡No! ¡Alto al fuego! ¡No se mueve! Únanse a mí... Y cada... Que me dicen... Pero no habrá dinero que repartir... A menos... ¿Tú crees que va a funcionar esta... Presión de inversión? Gente Corbin, ¿me escuchas? Cambio. Casey... Sé que no llamaste para esto. Estoy cansada de... Lo tendrás todo. Suena demasiado bueno para ser un rehén. Uno por uno. No hay trato. Tiré hacia allá. Cuando obtengas el dinero, liberarás a todos los demás... ¿Dónde estás? No tan rápido. Y también quiero hablar... Con el agente Moreno. Gracias. No me agradezcas, Randy. Somos compañ... Contigo. ¿Estás bien? Aún estoy respirando. Lo sé, Willy. Solo... Te quiero. ¿Cuál? Solo existe una en Golfport. Póntelo. Es por seguridad. Reconozcámoslo. Tenía razón. Compraba aquí con mi papá. Teníamos un... Ten para ti. ¡Muéstrense! ...de la chica, ¿cierto? Ese era el trato. Sigue bromeando, idiota. La chica o él muere. Defensivo. A mi señal, pase largo. Cierra la boca y tráela ahora. Está a salvo. Confía en nosotros. Somos... Están con ellos. ¡Guerda. ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡No! ¡Friz! ¡Friz! ¡Venid! Linda. Una... Gracias. Fue muy rápido. El ojo de la tormenta llegará aquí pronto. Más hermoso. Como un cálido día de verano. La pared de eléctricas. Si te atrapa, de seguro estarás muerto. ¿Qué quieres? Sándwiches de mantequilla de maní y jalea. Genial. Me encantan los lunes. ¿Es da Gif? Deberíamos luchar contra ello. Necesitamos petróleo, amoníaco, cosas de una tienda de jardinería. Cargamos un auto, lo ponemos en... Tiene que ser un hermético. Tal, también lo son esos 600 millones de dólares. Te comprarían una... Te necesito. No. Funcionará mucho mejor. Voy a salir por atrás. Me necesitan. Tengo el código. La protección... Permítas que se vaya sano y salvo. Les abriré esa bóveda. Llámalo ahora. ¡No! Por favor, ayuda. ¡Wil! ¡Vamos! ¡Dame tu mano! ¡Te tengo! ¡Perdí a Casey! ¡Sí, los vi y la tienen! ¿Estás vivo? No, 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 no. Linda. No. ¿Qué pasa? ¡Me van a matar! ¡Basta! ¡Tú ganas! ¡Deténgase! ¡Tú ganas! Siempre estuvo aquí. Chicos. Un sacerdote me dijo. Dígues, cuando me haces perder la paciencia. Eso fue. Los demás lo intentaron. No importa, hazlo. Aquí está tu vitamina. No olvides que pertenezco a la Bama. Toma. Es el ojo de la tormenta. Se sentaxemos. Déjame preguntarte, Willy. ¿Qué opinas? Y de... Me alegra que hayas amanecido con pelotas. No lo hagas. Todos hemos hablado de más. Dije cosas... que te hirieron. Sí, yo también lo siento. Aunque... no lo suficiente. Dime algo. ¿Qué cosa? No lo diré otros sentimientos. ¿Eh? ¿Te das cuenta por qué vas atrás? Y ahora que estoy sentado aquí... ya sé por qué. No. No. Ya sal de aquí. ¡Párate, Willy! ¡Supréntate! ¡Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, mi mano! Ya lo hicimos. Aún no hemos hecho nada. Hagámoslo. ¡Oye! ¡Te voy a matar! Ni siquiera lo pienses, bonita. ¡No! Todo está bien, amor. No importa, Perkins. Haré que grites de dolor. Sé que no es la primera vez que escuché. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nos vemos! ¡Muévete! 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 Mantengan la calma, par de enamorados Esto se pone Bueno, Red Dogo Maja 22 ¿Qué? Maldito Red Dogo Maja 22, ahora, ahora Apárate el ojo Ya se debe haber dado cuenta Me gustaría ver Mi dinero Dame la mano Ahora pisa el acelerador, justo ahí Acércate un poco más ¡Más cerca! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Toma el volante! ¿A qué te refieres? Saborea las victorias donde las ganaste Es una victoria Sí Sí O nadie sabrá nada ¿Qué opinan si nos damos la vuelta y nos vamos a México? Vamos a meternos en muchos problemas Oh, por Dios ¡Josu! Sí lich No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Déjame entender ¿Por qué no hago qué? Abrirla, no es tu dinero Tú no entiendes, no puedes comenzar una negociación Él puede morir por un capricho tuyo No Si lo tienen, ellos los asesinan No lo creo, sigo al hombre del tiempo ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No lo logró ¿Quién fue? Sin el dinero, murieron por nada Es que, a mí me parece que es una gran ironía Vamos con alguien que lo conoce mucho mejor Lam bajo la manga Bueno, como dije En mi maldita vida Y a mi lado había un hombre quejándose exacta Como puedes ver Necesitábamos un pequeño huracán Pero Pues yo me haré cargo ahora Y luego después Únanse a mí Y cada un Que me dicen Pero no habrá dinero que repartir A menos ¿Tú crees que va a funcionar esta... Presión de inversión? Gente Corvin, ¿me escuchas? Cambio Casey Sé que no llamaste para esto Estoy cansada, Deo Lo tendrás todo Suena demasiado bueno para ser un rehén Uno por uno No hay trato Iré hacia allá Cuando obtengas el dinero Liberarás a todos los demás ¿Dónde estás? No tan rápido Y también quiero hablar Con el agente Moreno Gracias No me agradezcas, Randy Somos compañeros Contigo ¿Estás bien? Aún estoy respirando Lo sé, Willy Solo... Te quiero ¿Cuál? Solo existe una en Golfport Póntelo Es por seguridad Reconozcámoslo Tenía razón Compraba aquí con mi papá Teníamos un... Ten para ti ¡Muéstrense! ...de la chica, ¿cierto? Ese era el trato Sigue bromeando, idiota La chica o él muere Defensivo A mi señal Pase largo Cierra la boca Y tráela ahora Está a salvo Confía en nosotros Somos... O ¡Dale ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Sándwiches de mantequilla de maní y jalea! ¡Genial! ¡Me encantan los lunes! ¿Es da Gif? Deberíamos luchar contra ello. Necesitamos petróleo, amoníaco, cosas de una tienda de jardinería. Cargamos un auto, lo ponemos en... Tiene que ser un hermete. ¿Verdad? También lo son esos 600 millones de dólares. Te comprarían una... Te necesito. No. Funcionará mucho mejor. Vamos a salir por atrás. Me necesitan, tengo el código. La protección es que se vaya sano y salvo. Les abriré esa bóveda. ¡Llámalo ahora! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Wil! ¡Vamos! ¡Dame tu mano! ¡Te tengo! ¡Perdí a Casey! ¡Sí, los vi y la tienen! ¿Estás vivo? No, 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 no. Vida. No. ¿Qué pasa? ¡Me van a matar! ¡Basta! ¡Tú ganas! ¡Deténgase! ¡Tú ganas! Siempre estuvo aquí. ¡Chicos! Un sacerdote me dijo... Dígues, cuando me haces perder la paciencia. Eso fue... Los demás lo intentaron. No importa, hazlo. Aquí está tu vitamina. No olvides que pertenezco a la Bama. Toma. Es el ojo de la tormenta. Se sienta, Xemos. Déjame preguntarte, Willy. ¿Qué opinas y de...? Me alegra que hayas amanecido con pelotas. No lo hagas. Todos hemos hablado de más. Dije cosas... que te hirieron. Sí, yo también lo siento. Aunque no lo suficiente. Dime algo. ¿Qué cosa? No lo diré a otros sentimientos. ¿Te das cuenta por qué vas atrás? Y ahora que estoy sentado aquí... Ya sé por qué... No. Ya sal de aquí. ¡Párate, Willy! ¡Supriéntate! ¡Vuele! ¡Vamos! ¡Vamos, mi mano! Ya lo hicimos. Aún no hemos hecho nada. Hagámoslo. ¡Vamos! 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 ¡Te voy a matar! ¡Ni siquiera lo piensas, bonita! Todo está bien, amor. No importa, Perkins. Haré que grites de dolor. O sea que no es la primera vez que escuché. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hice? ¿Cómo? Mantenga la calma, par de enamorados. Esto se pone... Bueno... ¡Red Dogo Maja 22! ¿Qué? ¡Malditos! ¡Red Dogo Maja 22! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Apárate el ojo! Ya se debe haber dado cuenta. Me gustaría ver... ¡Mi dinero! ¡Dame la mano! ¡Ahora pisa el acelerador! ¡Justo ahí! ¡Acércate un poco más! ¡Más cerca! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Toma el volante! ¿A qué te refieres? Saborea las victorias donde las ganaste. ¡Esto es una victoria! Sí. Sí. O nadie sabrá nada. ¿Qué opinan si nos damos la vuelta y nos vamos a México? Vamos a meternos en muchos... Complemas. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video